Arpa Maestro Alza su voz, el llanero, para cantar su corrido. Lanza su grito bravío, para decir con orgullo, que no hay canto como el suyo ni amor, como su amorío. Cuando va por el estero, en su heráfica montura, desafiando la bravura del toro en el paradero. No hay jinete más certero, cortando una filigrana, cuando su lazo se afana, por decir del cuello al taro. Bajo el mágico de coro de cielo, palma y sabana. Sabana. No hay quien le gane a un llanero, cuando de amores se trata. Bajo una luna de plata, o bajo un sol mañanero. No hay quien le gane a un llanero, cuando de amores se trata. Para cantar el orgullo de un suelo que apunta y mira, en sus pasiones se inspira, exaltando lo que es suyo. Y su voz que tiene un arrullo por lo que ama y se desvela, con los poros se nos cuela, que en el corazón se aferra. Porque así quiere en su tierra los hijos de Venezuela. Porque así quiere en su tierra los hijos de Venezuela. Muchas gracias. Un saludo.